Tres horas con 22 minutos a propósito de las exportaciones, también en las siguientes semanas se va a emitir la certificación para la exportación de carne de res a Rusia. Bolivia cuenta con 40 mil toneladas de carne bovina excedentaria que pueden ser exportadas a los países que lo requieran. Uno de ellos podría ser Rusia, ya que se prevé que en las próximas semanas se dé la certificación para la exportación. Mi presidente dice que dentro de unas semanas se van a preparar y emitir ese certificado de calidad de carne de bovina y ese va a abrir el proceso de negociaciones entre privados. Nosotros no tenemos una economía de plan, el gobierno, el estado no compra alimentos, compran privados, cadenas de consumidores, tenemos en Rusia muchos. Y de parte boliviana, privados ganadores que tienen que negociar, contactar con sus socios rusos para precios, para cantidades, para condiciones de transporte, etc. Pero el base de ese proceso de exportación de carne es la emisión de ese certificado del gobierno de Rusia. El presidente señaló que dentro de unas semanas va a aparecer ese certificado y se conoce en Santa Cruz, por ejemplo, esa federación de ganadores que inmediatamente después de recibir ese certificado van a empezar negocios privados de dos países, dos partes.